La segunda película que se graba en coproducción con México es la película El Cristo de los Milagros, grabada en noviembre de 1972, unos meses después de terminar la grabación de la película SuperSan y El Niño del Espacio. Esta película, El Cristo de los Milagros, originalmente se llamaría La Luz del Mundo, pero por razones comerciales se cambió el nombre. Participaron los actores mexicanos Juan Gallardo y Norma Lazareno. Juan Gallardo en el papel de Cristo y Norma Lazareno era una turista que resulta envuelta en la historia. Una de las anécdotas que recuerdo de esta película era que Juan Gallardo traía su peluca y su barba de México para interpretar el papel. Sin embargo, cuando mi papá lo vio ya con el personaje, no le gustó cómo se veía la peluca y la barba. Así que, ¿qué hacían? En esos días coincidió que la dueña del Hotel Los Ángeles, Doña Lucy de Pérez, apareció un día en la grabación con una peluca muy bonita. Y mi papá le dijo, ese es el pelo que necesito para Cristo, le compro la peluca. Así que, esa peluca fue la que usó Juan Gallardo y la barba, mi tío Claudio Lanusa, que era experto en cosas de teatro, se encargó de hacer la barba de pelo natural. Lo único era que la barba había que hacerla todos los días porque media vez se grababa, había que botarla y volver a hacer otra. Así que, de momento, esas son las dos anécdotas que recuerdo. Bueno, pues, adiós. Bueno, pues, vamos a ver.